Podría volver, pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver debes creerme Que cumpliré y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrías pensar que me dolió que me dejaras Y es muy cierto Y como tú comprenderás todo este tiempo Sufrí bastante que juré nunca volver Y aunque hoy me digas que hoy sin ti mi vida es triste Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque me digas que me quieres y me quieres Aunque hoy me digas que regrese y que regrese Jure que nunca volveré y no volveré Jure que bien Jure que bien Otra vez Gracias.